Gabriel Soto no descansará hasta ver a la persona quien filtró su video tras las rejas. Su abogado hizo unas contundentes declaraciones que no te puedes perder, así que quédate con nosotros aquí en Famous Close Up hasta el final. Amigos, lo que se esperaba, Gabriel Soto toma acciones legales en contra de las personas quienes se atrevieron a filtrar su video íntimo a través de las redes sociales. Recordemos que esto fue todo un boom, incluso alcanzó a ser tendencia a nivel internacional como número uno por varias horas en Twitter. De hecho, pues el abogado de Gabriel Soto, Irina Baeva, hoy se comunicó a través de Suelta la Sopa para ponernos al tanto de qué se trataría esta demanda y qué consecuencias le puede traer a la persona. Se refieren las reformas, pueden ser gravemente castigadas. Amigos, de hecho, Gabriel Soto se estaría amparando en la Ley Olimpia, una ley que se creó en Puebla en el 2018 justamente por un video que también se filtró. Actualmente, pues Gabriel Soto está totalmente conmocionado con todo lo que ha sucedido, sobre todo porque él dice que no se está respetando ni la integridad de él, ni mucho menos la de las niñas. ¿Ustedes creerían que Gabriel Soto es una persona como para hablar de moral a estas alturas de la vida? De hecho, amigos, pues el abogado de Gabriel Soto es quien está dando la cara por este actor mexicano. Y una de las cosas que nos comentaría es que la persona quien filtró el video podría estar enfrentando hasta 12 años privada de su libertad. Puede ser de 6 a 12 años de prisión por el dolor, la mala fe con... Evidentemente, esto fue una acción completamente premeditada, amigos. Esto no fue ningún accidente. De hecho, pues una de las cosas que Gabriel Soto pudo mencionar es que el video se habría grabado en el 2013. Han pasado muchísimos años desde que este video salió del teléfono de Gabriel Soto, pero lo más contundente del asunto es que se rumoró que realmente esto sí era reciente y que el video no era precisamente para Irina Baeva, quien estaba estudiando en Nueva York, sino todo lo contrario. Gabriel Soto le estaba montando los cuernos a Irina Baeva y pues quien presuntamente filtraría este video fue la mismísima Yelardín Bazán, llena pues de mucha furia por dentro porque quería que Irina Baeva sintiera lo que ella sintió en algún momento. Esos son los rumores. De hecho, es un comentario que salió de parte de una persona muy allegada al equipo de Gabriel Soto. Una de las cosas que también nos comentó el abogado fue lo siguiente. Para que se lleve a sus últimas consecuencias y se dé con el autor del delito. Amigos, aquí como lo escucharon, pues están haciendo todo lo posible para que se encuentre la persona quien realmente hizo todo lo que está sucediendo. La reacción del mismísimo Gabriel Soto fue únicamente decir que era otra raya más para el tigre y que por favor se respetara la integridad de sus dos pequeñitas. De hecho, amigos, la primera vez que este video salió a la luz fue por parte de una cuenta de parándula a través de la red social de Twitter. Sin embargo, pues en el momento que se percataron que era Gabriel Soto, pues evidentemente clausuraron la cuenta y la bloquearon cerrando absolutamente todo. Lo malo del asunto fue que básicamente muchas personas se dieron cuenta que el del videito pues era el actor mexicano quien ha estado en novelas, sobre todo familiares y pues hicieron evidentemente este video viral en cuestión de segundos. Alcanzó pues millones y millones de personas al punto de que hasta hoy en día sigue rodando a través de personas quienes lo han guardado en su teléfono. Incluso pues el video consiste en varias partes donde se le ve la cara de Gabriel Soto y otras cualidades bastante grandes que realmente nos dejó sorprendidos y después de tanto tiempo entendimos por qué Geraldine Bazán hasta el día de hoy no supera a Gabriel Soto. Amigos, me encantaría saber pues si ustedes también vieron el video, qué opinan y sobre todo pues creen que Geraldine Bazán sería capaz de hacer semejante cosa. Nos leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Femmos Glows Up.